¿Has escuchado la palabra empatía? ¿Y por qué es muy importante este tema de la empatía? Empatía de forma muy simple, tratándola de definir, quiere decir ponerte en los pies del otro. Nosotros cuando estamos en el tema de negocios, en el tema de emprendimiento, cuando vas a ofrecer un producto, vas a ofrecer un servicio a otra persona, pues lo más importante es entender a la otra persona, ¿no? Y ponerse en sus zapatos al momento de una decisión de compra, en el caso de una empresa de consumo, digamos, o que quieras vender un producto, pero también si estás en una negociación y quieres obtener algo, la mejor forma de poder realmente obtener algo que busques ganar, digamos, es a través de este proceso de utilizar la empatía. Eso quiere decir, también te pones del lado de la persona con la que estás negociando y tratas de entender cuál es su postura, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivadores, qué es lo que realmente está buscando en una negociación, para que tú puedas, a su vez, ofrecer algo que le haga sentido para solucionar sus necesidades, pero que a la vez tú puedas solucionar las tuyas. Entonces, tanto en una negociación como una herramienta de liderazgo o cuando estás tratando de desarrollar o vender un producto, la mejor forma de lograrlo realmente es ser empático, es entendiendo dónde se encuentra parado tu consumidor o la otra parte. Y una vez que entiendes eso muy bien, es muy fácil de que tú puedas dar o ofrecer algo que haga sentido, tanto en la venta de un producto como en una negociación. Pero bueno, ya saben, soy Luis Gómez y cualquier cosa me pueden encontrar en la página de lince.mx y sigamos aquí en las redes aprendiendo un poquito de estos temas de emprendimiento y liderazgo. Por aquí nos vemos. Bye.